¡Suscríbete! ¡Cuando te quieres rendir! ¡No dejes de intentarlo! ¡Si no dejes de intentarlo! ¡Así lo lograrás! ¡Vamos a agrupar a esas ovejas, chicos! ¡Cuando te quieres rendir! ¡No dejes de intentarlo! ¡Así lo lograrás! ¡No lo has de dejar de intentar jamás! ¡Suscríbete a tus series favoritas en Disney Junior! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!